Buenas noches, sí, estamos consternados, estamos dolidos, mal, bien lo decís, no habíamos sufrido tres goles, veníamos con una propuesta ofensiva hasta el punto de que nos ponemos arriba del marcador. Desgraciadamente tuvimos un lapso de tiempo, y más que nada lo llamo yo todo el primer tiempo, donde no nos vimos competitivos, no avasallaron, donde no podíamos contener el empuje que ellos tenían, y la pagamos muy caro, fueron contundentes, después el equipo trató de revertir, el segundo tiempo lo hizo de mejor manera, hay jugadas dudosas, pero bueno, en esta liga donde no hay este bar, no se pueden juzgar a los árbitros porque ellos obtienen solo la primera instancia, pero hay dos jugadas, un gol legítimo que se le escapa a Gabino la pelota sobre el final, y después un penal muy claro a Lucho, donde eso nos volvía a meter otra vez en el partido, y por donde estábamos trabajando, buscando ese gol, tratar de ganar el último tiempo, porque el equipo en el primer tiempo no pudo contener el ataque que ellos nos propusieron. No, fueron de la misma manera, el mismo parado táctico, si bien el trozo de Acuña, que fue muy desequilibrante, fue yo creo que el mejor jugador del partido, porque nosotros no podíamos detestarlo por ningún lado, y estaba en el momento justo, todos los rebotes le quedaban a él, y fue que me hizo mucho daño, eso fue lo que cambió con respecto al otro partido, pero a Javier yo lo conozco, igual así como conocemos a todos los rivales, a todos los jugadores de otros equipos, no se trata de conocimiento, se trata de que ellos hoy estuvieron muy competitivos, hoy sí realmente ganaban todas las divididas, tenían fuerza, ambición, ganas, y eso hizo de que a nosotros nos pongan aprieto en el primer tiempo, y ese ahí es donde se dio la diferencia. Tratar de ajustar, de tratar de contener, tratar de convencerlos a los chicos, de hacerles creer en sus condiciones, eso pasaba, de tratar de ayudarlos de lo que mejor podía desde afuera, porque como ustedes dicen, fue un acto de 25, 30 minutos que nosotros no hacíamos pie, si bien generábamos, si bien teníamos opciones, teníamos juegos, pero no podíamos contener el ataque de ellos. Este que se expresaba muy fuerte, pero en el entretiempo logramos hablar, logramos aterrizarlos, tratar de que se serenaran un poco y salgan a jugar de otra manera. El segundo tiempo fue totalmente distinto lo que se presentó en el primer tiempo, no nos alcanzó, no tuvimos la posibilidad en estas jugadas clave, como para poder, yo pensé que también el penal atajado por nuestro portero no iba a levantar un poquito más, no iba a meter en el partido y no fue suficiente. Hay dos jugadas muy polémicas donde nosotros podíamos haber obtenido la diferencia que nos metía otra vez la semifinal.